No le leo los labios, tranquilo. Oye, cumple 65 años, celebre en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios, infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en tu casa. Llama ya al 1-833-647-9555. Es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Caminar juntos es darte mucho más. Bueno, vamos al juego que le gusta ya en el Polo de las Piedras allá. Bueno, ¿quién es mayor? Tengo a María López por Vía Azul. Buenas noches, María. Buenas noches. Mira, María, tengo alguien al lado tuyo que se quiere ver la mitad de la cara. Odaly. Odaly, bendito. Odaly, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿cuántos años tú tienes, Odaly? 14. 14, ok. ¿Y de qué pueblo son? De Corozal. De Corozal. Mira, María y Odaly, ustedes, Odaly, puedes ayudar a María, ¿está bien? Yo voy a hacer, yo le voy a poner dos fotos de dos artistas o dos personajes y le voy a decir, le voy a preguntar quién es mayor y tú me dices, si tú me contestas correctamente, Stephanie te va a regalar 20 dólares por cada uno que contestes correctamente. ¿Está bien, mi amor? Está bien. Ok, María, preparada. Odaly, ¿está lista ahí? Odaly, ¿tú vas a buscar en Google? Ahí está. Está lista, está lista, está ready. Muy bien. Es que Odaly yo creo que está viendo el Instagram, mientras estamos aquí en vivo viéndola a ella. No. María, ¿quién es mayor? ¿Chucha o Tere Marichal? María Chusema, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? 5, 4, 3, ¿quién es mayor? Que busque. ¿Quién es mayor, María? Chucha. No, es María Chusema, es mayor. Vamos con la próxima. María López. María, ¿quién es mayor? José Vega Remy o Miguel Resto Tatín. Ah, es fácil. Tatín. Tatín, eso es correcto. Remy tiene 62 y Tatín tiene 65. ¿Esto está mal? Tatín no tiene 65, papito. No mientas. ¿Cuánto tiene? No, 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 no. ¿Pero cómo vamos a googlear si tenemos a Tatín que lo podemos llamar a su teléfono? Aquí alguien le está haciendo una ayuda a Tatín, pero Tatín no tiene 65. La matemática no falla. Las matemáticas no fallan. Él estaba a lo de la edad, pero se quedó frizado y no pudimos buscar nada. No, 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 no. Esto está mal, Tatín no tiene 65. Tatín, te están tratando de ayudar, pero perdóname, en serio, fuera de broma. Ok, vamos para la próxima. Ya tiene 20. ¿Quién es mayor, Milly Quesada o Amanda Miguel? Amanda Miguel. No, Milly Quesada. Próxima, vamos allá. Tom Hams o Dean Allen. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Dígame. ¿Quién es mayor? ¿Quién dijo? María, ¿quién es mayor? No, no hay el nombre, perdona, no hay el nombre. Tom Hams o Dean Allen, ¿quién es mayor? Dean, Dean. Eso es correcto, muy bien. Última, María, por 100 dólares, viene. ¿Quién es mayor? ¿Vicosí o el general? ¿Quién es mayor? Facilísima. ¿El general? ¿El general? Sí, se llevó los 100 dólares y 140. Los próximos, Isla Paraíso, buenas noches. ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María!